920206 A mi papá le di una CV Y bueno, él me dijo que como no iban a entrar ingresos o plata a mi casa Que me tenía que poner a hacer algo Que las palas eran fáciles de hacer Y después me puse a... Publicé en todos los grupos que podía Y bueno, de ahí empezaron a pedirme palas y todo Y me siento bien Siento que estoy haciendo las cosas bien Bueno, te quiero mucho papá Y gracias por todo lo que hiciste por mí Te quiero mucho papá y gracias por todo lo que hiciste por mí Sé parte de lo que se viene Seguí tu camino con las nuevas carreras UCASAL 2021 Descubrilas y descubrite UCASAL, construí tu historia 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 Acordamos con Nación La construcción de 2500 viviendas en la provincia Y la reactivación de 841 Que estaban paralizadas en Capital Cerrillos, Metán y Orán Además, se destinarán 500 millones de pesos en obras a partir del programa Mejoramiento de Barrios. Es nuestro compromiso y lo estamos cumpliendo. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Porque la educación es lo que más nos importa. La Municipalidad concretó el cerramiento perimetral de 20 instituciones educativas públicas, construyendo 3.335 metros lineales de tapiado perimetral. Porque la educación es lo que más nos importa. Estamos, hacemos, Municipalidad de Tartagal. Tu ciudad está en marcha. Al llegar a tu casa, en el transporte público y al ingresar a locales comerciales y gastronómicos, lávate las manos y usa alcohol en gel. El autocuidado es la clave para evitar los contagios. Si te protegés vos, protegés a tus seres queridos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas y good show. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, como todos los lunes a la hora de 17, a un nuevo programa en vivo de Vermut con papas fritas. Mi nombre es Sergio Vargas y en esta oportunidad, por la falta de la presencia de la conductora, de la creadora natural de este programa que es Vanessa López, me acompaña en la conducción el periodista Pablo Martiarena. Así que, bueno, tenemos importantes invitados para hablar de distintos temas. Hoy, en un día muy especial, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. De ello, vamos a estar hablando también con nuestros invitados. Así que, bueno, ya nomás les doy la bienvenida. Pablo, ¿qué tal? Pablo, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, chicos, buenas tardes. Gracias por haberme permitido venir y volver a esta casa después de cuatro años que no estoy haciendo televisión en Salta. La verdad que es un placer. Cuando me habló la dueña del programa, como vos decís, que le mandamos un beso grande, gracias por confiar en mí, dije sí. Lo único que, bueno, tuve que complicar mis horarios porque salí de mi programa, tenés que entrar a otro programa y la ciudad es larga, lamentablemente. Así que, pues, ya estamos listos para acompañarte y usted mande. Bueno, uno y uno. Uno y uno. Métale nomás tranquilo. Una pregunta y una pregunta. Vamos a ver cómo sale. Bueno, vamos a ver cómo sale. Bueno, yo quería arrancar por la única dama que hoy está sentada acá, por la señora Justiniano. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Viendo el cupo de género. ¿Cómo le va? Nos fallaron las mujeres. Invitamos a mujeres, pero, bueno, estaban en la marcha, me parece. Claro, están ocupadas, sí. Es verdad eso. Cuénteme un poquito, ¿cuál es la realidad hoy de la Unión Cívica Radical? Bueno, yo no le puedo dar la realidad total de la Unión Cívica Radical, pero lo que le puedo decir es que estamos en elecciones internas en el Departamento Capital y en otros departamentos de la provincia. Yo, en este caso, estoy acompañando a Héctor Chiván, que es diputado provincial, y nos presentamos en la lista Movilización y Cambio Radical. Las internas son el 14 de marzo y esperamos que las afiliadas y afiliados nos acompañen porque creemos que somos la propuesta y la oportunidad para que el radicalismo vuelva a ocupar el espacio deliberativo que necesita y efectivamente ser un partido de oposición en la provincia. Usted está candidata a vicepresidenta de la Unión Cívica Radical. A vicepresidenta, sí. Y en la vereda del frente, ¿quién está? En la vereda del frente, pero en la misma casa, digamos, en la casa radical. Totalmente, totalmente. Tenemos una lista con una pretensión hegemónica, diría yo, que es la lista de evolución, y espere que me falte la primera parte de la lista, que está al frente Rubén Correa como candidato a presidente. El popular Chato Correa. Exactamente. Y después está Mariana Escobar en otra lista y Wilfredo Herrera en otra lista. Vamos a competir el domingo cuatro listas. Pero, bueno, creo que en este momento, creo, sin tratar de desmerecer ni el trabajo ni nada, porque en todas las listas hay afiliados y afiliadas que realmente, bueno, uno tiene mucho cariño y ha trabajado en algún momento del trabajo partidario, creo que las dos listas que están en este momento planteándose la disputa por el Departamento Capital son justamente la que lidera Héctor y la que lidera Rubén Correa. Nada más que la de Rubén Correa tiene en este momento el apoyo del presidente del partido, que es Miguel Nani, apoyo que se ha manifestado en el voto, lo cual es una muestra nada más que de pretensión hegemónica, como le decía, y autoritarismo. Bueno, ahora seguimos hablando, Pablo Teseo. Yo tengo una pregunta que le hice varias veces y se la voy a volver a hacer. A ver, lamentablemente Federico Lúñez Buño, padre, fallecido hace un tiempo, y dentro de los que expulsaron, los despedidos, los que le sacaron la afiliación del Partido Radical, estaba Federico Núñez Burgo, padre. ¿Qué seguridad, qué calidad de voto puede llevar una afiliada de un partido a donde están expulsando a gente que está fallecida, ni siquiera contemplando que lleva menos de 30 días? Bueno, yo eso no le puedo decir porque yo no estoy dentro del Tribunal Electoral. Esto es casi un trámite administrativo, le diría yo, por cuestión de carta orgánica. Todos los afiliados y afiliadas que participan de una elección y compiten en una propuesta partidaria que es diferente a la de la Unión Cívica Radical y en contra de la Unión Cívica Radical, podríamos decir, en el esquema electoral de turno, por carta orgánica, no pueden participar en otras elecciones. Los tribunales electorales toman diferentes criterios, algunas veces la suspensión, otras veces la expulsión, pero no se trata, creo que es más bien una cuestión de no se habrá visto persona por persona y directamente se sacan los candidatos a través de los informes que presenta el Tribunal Electoral. Claro, pero si queremos enderezar un poco la democracia, la queremos poner en fila, queremos decir, bueno, vamos a hacer las cosas bien, vamos a dejar el paso atrás y de golpe, como dice la señora, empezamos a sacar listas sin leer lo que estamos leyendo. Es complicado, tanto sea para el radicalismo como para cualquier otro partido político. Es difícil el tema. Ahora continuamos con el tema del radicalismo. También tenemos la presencia, Pablo, del doctor Carlos Sarabia, también muy emparentado con el radicalismo, pero fundamentalmente hoy lo convocamos, el doctor Sarabia, para que nos comente cuál es la situación de, aumenta la luz, aumenta el gas, aumentó la nafta y siempre cuando aumenta la nafta, por atrás viene el aumento del precio de los alimentos. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es la perspectiva que tiene desde el ente regulador de los servicios públicos sobre el aumento de las tarifas? Bueno, nosotros hemos tratado de, primero, cumplir con lo que es inclusive la política nacional. Ya casi congelaron las tarifas durante todo el año 2020, mientras duró la pandemia dura, digamos. Hemos, con posterioridad también han venido pretensiones de incrementos que ha solicitado Aguas del Norte, eso se ha rechazado, hemos iniciado un proceso de revisión tarifaria, queremos estudiar la economía de la empresa, queremos estudiar la ecuación económica y la composición de lo que es la tarifa y recién allí tomar una decisión. En lo que se refiere también al servicio de energía eléctrica, hemos incrementado solamente un 21,78 cuando habían pedido 35,4, esto también como consecuencia de un retraso de más de 21 meses de lo que era la actualización tarifaria. Por supuesto, bueno, acá el problema es la calidad del servicio, esto se discute en lo que es servicio de agua cada 3 años y la verdad que no se discutió nunca. Y en lo que es energía eléctrica cada 5 años y nunca se hizo una campaña de mediciones más desde hace 20 años que no se hace. Nosotros comenzamos ahora el 1 de abril, hemos buscado asesoramiento de expertos para el servicio de energía eléctrica, la Universidad Nacional de San Juan, más la Universidad Nacional de Salta. En el caso de lo que es el servicio de agua potable, el YERAL, que es el Instituto Técnico de la Fundación Mediterránea. O sea, la plata del usuario está volviendo en lo que debiera, que es el control. Ahora estamos torciendo una inercia, ciertamente que cuando hablamos de calidad nosotros ya hemos obtenido durante este año los números que hablan de que en cuatro departamentos que son los más deprimidos en lo que es eficiencia, se quintuplican al menos los máximos admitidos. Para serle claro, según la normativa un ciudadano tiene que padecer hasta 7 horas de cortes por semestre y hasta 4 cortes, excluidos los de menos de 3 minutos y causales externas. Bueno, usted hoy está en Rivadavia, en Orano, en San Martín, con aproximadamente 25 cortes en vez de 4 y está con una acumulación de 30 horas de cortes. Ahora, esto no se soluciona de la noche a la mañana, este problema lo ha tenido Buenos Aires también y lo que estamos haciendo es avanzar con la revisión tarifaria, fijarnos objetivos logrables, por supuesto introducirnos en las inversiones. Acá lo que tenemos que solucionar es la asimetría o la inequidad. Si usted vive en Rivadavia y tiene tantos cortes, ¿cómo puede ser que pague lo mismo que en capital? Y normalmente las empresas lo que hacen es concentrar las inversiones en las capitales. Allí aplanan las estadísticas. Acá tiene un promedio de 5,4 horas de corte. Es el único lugar que respeta la normativa. Bueno, de allí tenemos que reorientar inversiones. Y le aclaro que también estamos discutiendo con la Secretaría de Energía de la Nación y Camesa lo que son los reclamos de la empresa. El congelamiento tiene traducción en reclamación efectiva. Es más, EDESA dice nos deben 1.300 millones por no habernos incrementado cuando correspondía en mayo. Por eso, bueno, creo que hay que buscar el equilibrio. Creo que hay una idiosincrasia también en la Argentina que no tiene la conciencia del pago. Porque acá el servicio, obviamente, si es de calidad, tiene que tener un equilibrio con la ecuación económica. Ahora, por supuesto, bueno, esto da para opinar. Yo lo que creo es que nosotros nos hemos introducido ahora, primero, con un concepto claro, nosotros defendemos al usuario. Entonces está muy bueno. Acá se aplica la ley de defensa del consumidor. Acá estamos mostrando también con las reducciones de tarifas. Es más, lo acabamos de hacer en Igman porque el pozo se cayó. Bueno, si tienen agua solamente de camiones van a pagar el 20% de la tarifa, no el 100%. Y lo hicimos en Rosario de Lerma, lo hicimos en Metán, lo hicimos en Güemes. Y en cada lugar donde el servicio se deprime o no llega a ser pleno o siquiera no llega. Bueno, perfecto. En esos casos sí nos adentramos en lo que es la reglamentación tendiente a que no pague o pague menos el usuario. Por supuesto que no conforma. Esto hay que tenerlo en claro. Cuando hay cronicidad, por supuesto, el usuario tiene derecho a protestar. Ahora, también estamos yendo a cada lugar, haciendo todas las inspecciones del caso. Cada uno que llama tiene una respuesta desde el ente. Ahora, tenemos que lograr confianza. No la tiene el ente porque antes no se controlaba. Hay gente que no sabe ni qué es el ente regulador. Entonces, la tarea es ardua, pero al menos creemos que estamos marcando una manera distinta de trabajar. Vamos a ver si es que esto se compadece con lo que es al menos una consideración distinta del ciudadano, que por supuesto lo único que ve es la mala noticia. Le aumentaron la tarifa. Perfecto. Eso es una mala noticia en todos lados porque la economía doméstica está muy deprimida. Doctor, ha incidido mucho la pandemia porque, a ver, la pandemia encerró la gente en la casa y el consumo de luz se fue para arriba. La falta de pago también se fue para arriba. Entre la inversión y la falta de pago en este año de pandemia, ¿cuál es el resultado que usted podría dar como ente? Bueno, nosotros tenemos demora, son 750 o 800 millones de pesos, que es lo que hoy estamos tratando de negociar con la Secretaría de Energía de la Nación, que ha dictado una resolución por la cual va a compensarle la deuda. O sea, eso está previsto ya, estamos trabajando sobre eso porque tenemos casi 100 mil usuarios que deben más de tres boletas o tres facturas. Ahora, en lo que se refiere a la falta de incremento de la tarifa, como les decía, ellos plantean que hay 170 millones de los cuales se han visto privados en ingresos y que eso ha determinado también alguna limitación para la inversión. ¿Qué estamos haciendo? Avanzando ahora con lo que es esa revisión tarifaria, es más, hoy hemos contratado los servicios también de la Universidad Católica de Salta, en la persona de Lucas da Pena, a los efectos también de que trabajemos específicamente inversión. Acá desde hace muchos años las inversiones están realizadas más en términos de lo que le beneficia a la empresa. Para darle un ejemplo, es de esa compra 70 camionetas, cuando en realidad tendríamos que haberla orientado en lo que es invertir para una mejoría de las redes. Bueno, eso se da porque se usaba un sistema, un método que se llama empresa modelo. Bueno, nosotros estamos yendo al sistema de costo eficiente, estamos discutiendo ahora que no es esto al albur de lo que quiera una empresa concesionaria, sino de lo que responsablemente nosotros tenemos que hacer. Como verá, la materia es compleja, es difícil para la persona urgida en su casa que no puede llevar el plato de comida explicar a veces estas cosas, pero sí apelamos nosotros a buscar también los escenarios tendientes a que esto se digiera mejor. Por ejemplo, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, sí también hemos pedido incrementar el monto de las multas. Acá, en el caso de las inversiones, hoy a la empresa le conviene pagarnos la multa porque tiene un tope de un millón de pesos, cuando hace mucho era un millón de dólares, antes que invertir. Bueno, Diputados lo aprobó, por cierto, de manera expeditiva, el Senado todavía lleva una mora de siete meses en esto. Y estas son cosas que urgen. Por eso le digo, no tenemos que ayudar entre todos y bienvenidas sean las críticas y bienvenidas sean también las sugerencias que tengan. La última vía, chiquitita, chiquitita. Salta Capital creo que tiene los focos más caros del país. Hablamos de Luzal específicamente. Bueno, Luzal precisamente es una contratación que hace a lo que es la municipalidad de Salta. O sea, nosotros sí tenemos que ver con el IAP, que es la incidencia de alumbrado público. Le aclaro que se subsidia también desde el ente el alumbrado público a la gente carente, se van 25 millones de pesos en esos subsidios, pero lo cierto es que acá el problema es una contratación extraordinaria que en algún momento se diseñó para la provincia y que tenía otros costos. Ahora, imagínese, una cosa es reponer la luminaria en toda la provincia y tener que ir a la Poma a hacerlo con el costo que implica, y otra es dejar un negocio perfecto para Capital donde no se tienen que trasladar a ninguna parte. Tienen 65 mil urinarias, las reponen, pero por supuesto, el que aumenta el valor de esto es el Consejo Deliberante. ¿Dónde se cuelgan? En la boleta de luz. Porque el problema es que la boleta de luz tiene impuesto inmobiliario y nos dicen aumentaron la luz. No, no, no. La señora Intendente aumentó 48,5% el impuesto inmobiliario y cada vez que lo aumentó se colgó de la boleta de la luz. Y de ahí yo en una audiencia pública tengo a la señora Secretaria de Defensa del Consumidor Municipal que me dice, hay que tener consideración del bolsillo de la gente. Bueno, lo que tiene que hacer la Intendente entonces es no aumentar y no colgarse de la boleta de luz y allí nos quedamos todos de acuerdo. Es un problema de cinismo a veces institucional que creo yo que en algún momento lo tenemos que solucionar. Ahora continuamos con el doctor Saray, me interesa también su opinión sobre la interna en el radicalismo. Pero también lo tenemos al doctor Raúl Pidú, digo bien, jefe de nefrología del Hospital Oñatibia. Exactamente. Esta es la semana de la enfermedad del riñón. Doctor, ¿cuáles son las actividades? Cuéntenos un poco sobre el tema. Bueno, esto es una semana de riñón para fomentar más que todo la prevención de la salud renal para concientizar a la gente acerca de los problemas que suscita el riñón. El riñón por ahí es un órgano un poquito postergado, digamos, uno se centra más en otros órganos y otras especialidades. Es una especialidad bastante nueva. Y la idea es, bueno, promover la salud renal a través de la ingesta de líquidos, controlar el azúcar, controlar la presión arterial, el consumo de sal. La primera causa de ingreso a diálisis son los pacientes diabéticos y los pacientes hipertensos que consumen sal, digamos. Con estas dos pequeñas cosas ya disminuimos mucho la incidencia de patología renal en todos. Hacer actividad física, no fumar, no automedicarse, hay un montón de medicamentos que son, digamos, que generan problemas renales graves. Así que, bueno, desde el Hospital Neatibio, donde yo pertenezco, y desde la Sociedad Argentina de Nefrología, que es la sociedad que nuclea a todos los nefrólogos del país, yo soy integrante de la Sociedad Argentina de Nefrología, queremos, bueno, difundir toda esta problemática que acarrea, digamos, un gran problema en la salud pública y con unos costos altísimos que se pueden prevenir. Con la prevención. Exactamente. Con la campaña de prevención. En ese sentido, ¿qué están haciendo? ¿Qué están proyectando? Bueno, por el tema de la pandemia, habitualmente hacíamos unos controles, según los pacientes que tengan algún factor de riesgo, hacíamos controles de sangre y de orina. Con el tema de la pandemia no queremos aglutinar gente para esto, entonces lo que queremos hacer es, digamos, el lema, en este caso este año, es vivir bien con enfermedad renal. O sea, hoy tenemos un montón de elementos tecnológicos para que una persona viva bien, desde la diálisis, el trasplante, la diálisis peritoneal, digamos, con tecnología que hace que el paciente tenga una calidad de vida y una sobrevida, o sea, que viva más y viva mejor con todas estas cuestiones. Así que el lema es justamente ese, vivir mejor y vivir bien con enfermedad renal. Con la patología de riñón, cualquier patología, no podemos un trasplante, porque puede haber cualquier, una extensa lista. ¿Cómo se está llevando con el COVID en cuanto al paciente, si toma, si infecta de COVID y es paciente crónico de riñones, por decir, en general? Bueno, su pregunta es muy atinada en cuanto a, por ejemplo, la problemática de la vacunación y los problemas que tuvimos fuera del COVID. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Que la pandemia hizo que nos centráramos en el COVID y por ahí dejáramos de lado esta enfermedad crónica, no transmisible que se llama, y que el paciente demoró la consulta y que esa demora de la consulta nos trajo problemas a posterior. O sea, no solamente tuvimos problemas con el COVID, con la enfermedad en sí, sino que tuvimos patologías como la enfermedad renal que no se atendieron en tiempo ni en forma y que ahora la estamos viendo como una consecuencia. Eso por un lado. Por otro lado, hacer hincapié también en que los pacientes renales crónicos, trasplantados, en diálisis, son pacientes de altísimo riesgo, tienen una mortalidad mayor que la población general con respecto al COVID, por lo tanto, la vacunación es imperante tener consideración con estos pacientes. ¿Es recomendable entonces el paciente crónico renal? Estamos haciendo campañas de todo tipo para poder vacunar a este tipo de pacientes, sí, efectivamente. Bueno, también tenemos la visita ya de un abonado al programa, que es el diputado Carlos Zapata. Diputado, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, le agradezco la invitación. Un especial saludo a la conductora Vanessa, que está con algún tema con su papá, le deseo pronta recuperación. También en el Día de la Mujer, hoy se lo festejan, pero en realidad, a mí, mi señora, me hace saber que todos los días es Día de la Mujer. Así que, bueno, un gran saludo. Diputado, hace muy poquito tiempo usted publicó un artículo en el Diario Tribuno, en donde, de alguna manera, critica el proceso con que fue llevado, digamos, este proyecto que elevó el Ejecutivo al Senado y de ahí, en un lapso, digamos, de 10 días, un proyecto express, salió listo, digamos, para que se habilite la reforma constitucional. Usted fue muy crítico de eso. Cuéntenos un poco por qué. Le explico. La reforma constitucional es cambiar un poco la carta magna, la ley que nos regula a todos los salteños, todas las relaciones institucionales, nuestros derechos, nuestras garantías, están contenidas ahí. De hace tiempo que se habla de reformar la Constitución, pero nunca se dio un debate amplio. Tratándose de la Constitución, el debate debe abarcar a todos los estamentos de la sociedad y las instituciones intermedios. Es cierto que el gobernador presentó un proyecto para declarar la necesidad de la reforma en abril del año pasado, pero con la pandemia no hubo posibilidad de hacer debate. Y se llama la sesión extraordinaria. En la sesión extraordinaria el artículo 112 tiene una redacción que está reservada para cuestiones urgentes de interés público que requieren atención inmediata. La inmediatez o la velocidad en la reforma a la Constitución no puede dar un resultado bueno. Tiene que ser fruto de consenso y de participación. Desde la fecha en que el gobernador emitió el decreto convocando sesiones extraordinarias, hasta que tuvo la sanción en diputado, pasaron 10 días hábiles. Empezaron 5 y el 24, 19 días, en el camino estaba carnaval, fueron 10 días hábiles. En el camino, en diputado, no se convocó a los distintos actores o los afectados, los otros poderes, para que puedan aportar ideas. Solo fueron voces aisladas relacionadas a la política y el ciudadano de a pie no tiene noción, no tiene noticia acertada de qué es lo que se busca. Es una reforma para los políticos, por los políticos y con los políticos. Yo considero que sí deben tocarse determinados puntos de la Constitución. Inclusive, mi temario era más amplio. En el temario que yo firmé, y también firmó acá don Carlos Sarabi, en agosto de 2014, había una serie de puntos que se buscaba mejorarlos en nuestra Constitución, para mejorar el equilibrio de los poderes, y garantizar, por ejemplo, la independencia del órgano de control. Sin embargo, no está planteado en esos términos. El mensaje de elevación del gobernador tiene alguna contradicción con lo que vino a manifestar estos días. El mensaje de elevación que llega dice, respecto a la justicia, buscamos volver a la redacción del antiguo artículo 152 de la Constitución del 86. Ese artículo preveía que el término del acuerdo de los jueces de corte duraban seis años, y que si eran renovados inmediatamente, ya eran vitalicios, digamos. Tenían una inamovilidad perenne. Sin embargo, últimamente dice que no busca la inamovilidad. Las expresiones del gobernador merecen todo el respeto. Decidirá la convención constituyente, pero lo principal es buscar la institucionalidad. Y la institucionalidad empieza respetando la Constitución, en el sentido de los artículos, y sobre todo, las prioridades que tiene la ciudadanía. En una encuesta de hace poco, en el mismo diario del Tribuno, decía cuáles son las prioridades, las preocupaciones de los salteños. Se llevaba, por supuesto, estaba en la pole position, el tema inflación, empleo y situación económica. En segundo lugar, corrupción e impunidad. Tratar de trabajar o convencer a la gente sobre los mandatos, no los mandatos, es una cuestión que está un poco lejos de la necesidad inmediata. Bien, se sancionó la ley, se convocará, tiene que ser una votación separada, porque son dos temas diferentes, la elección ordinaria, correspondiente al periodo intermedio de mandatos, y la elección de convencionales constituyentes. Se puede dar la paradoja que personas que sean adversarias en la elección ordinaria, tengan posiciones comunes en la materia constituyente. Le hago una consulta, ¿verá mejor un referéndum para alentar esta participación ciudadana? Sí, nosotros planteamos con el diputado Chiván, la diputada Fiore, un proyecto de ley para el referéndum. Está en el artículo 60 de la Constitución y se refiere a consultar al pueblo cuando sea una cuestión de mucha importancia. Nosotros lo valoramos, la reforma a la Constitución, como algo de mucha importancia, desde el punto de vista institucional, social y hasta económico, porque la Constitución necesita ciertos ayornamientos en materia de las disposiciones que hacen al medio ambiente que tienen implicancia económica. A ver, yo, bueno, con el trabajo nuestro, estamos acostumbrados a escuchar todas las voces. Yo recuerdo que en el gobierno de la gestión anterior, Roto Bé, decía, ¿cuándo van a irse los que están siempre? 4, 8, 12, 24, progresivamente, eternamente. Hay que llamar a una reforma, hay que llamar a una reforma. El gobernador, ¿saben qué hizo? Uno de los ítems de campaña fue, vamos a reformar la Constitución provincial. ¿Por qué? Porque el concejal tiene dos años y no puede arrancar, porque el diputado hace una vez, dos, tres, cuatro, cinco, al último ya ni viene, no hay mucha idea adentro. Entonces, ¿qué hizo? Potenció, practicó la política, fue elegido gobernador, puso a funcionar la rueda y le tocó la rueda ahora de la Constitución. ¿Qué digo? Yo particularmente lo separo de lo que pueda ser una encuesta. Nosotros hacemos encuestas, encuestas a si la gente le molesta la inflación o si va a cambiar la Constitución. En realidad, a la gente indirectamente no le interesa si vamos a cambiar la Constitución desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque la gente quiere comer, quiere pagar la luz y el gas. Si la gente después va y se queja, dice, los mismos de siempre, ¿cuándo se van? Para eso que tenemos que hacer, tenemos que modificar la Constitución. Si va a haber una constituyente que se va a encargar de modificar la Constitución, me parece, creo, diputado, que son los que van a luchar por rearmar los artículos, agregar artículos, modificar artículos. Entonces, elijamos los constituyentes, les demos la alternativa, lo va a votar la gente. Si me permite. Y ahí va a salir absolutamente... No es que Gustavo Sán dijo, yo voy a... Se levantó un día, se puso... Sacó el pijama y se me voy a modificar. Pero ahora continuamos con ese tema. Le digo, los constituyentes solo pueden... Solo pueden tratar los temas autorizados por la ley. Y no va a cambiar eso de que sean siempre los mismos, solo acortando mandatos. Hay que buscar y eliminar la raíz de todo. A mí me da la impresión, sabe qué, diputado, senador, que hay muchos que se van a quedar sin laburo. Bueno, ahora continuamos con un tema. Puede ser que sí, puede ser que no. Ahora también continuamos con el tema en un segundo, porque también le quiero preguntar al doctor Saravia, que como abogado tiene seguramente una posición tomada respecto de lo que dice el diputado Zapata. Pero también está con nosotros Fernando Mazone, secretario general de la CTA. ¿Cómo está Fernando? ¿Cómo te va? ¿Cómo está el sector? Contame cómo fue este inicio de año, este retorno a clases, están dadas las garantías. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, primeramente quiero saludar a todas las mujeres en su día, especialmente a muchas docentes, que el 90% son maestras. Bueno, terminamos una paritaria. Hasta este momento faltan algunas provincias cerraria. La mejor paritaria que se cerró en el país, igualmente que la del año pasado. Se buscó preservar que la provincia de Salta, el maestro de jornada simple con 10 años y con la máxima antigüedad, esté entre los primeros lugares, como lo venía estando a partir del aumento del año pasado. Se ubicaba en tercer lugar con 10 años y en primer lugar con la máxima antigüedad. Con respecto a si están en condiciones o no, bueno, nosotros dejamos bien en claro, no podés echarle la culpa a un gobierno que tiene 12 meses por la infraestructura escolar, porque eso es algo que se viene deteriorando hace muchísimos años. No se invierte en las instituciones hace más de 24 años. Entonces, esta pandemia dejó al descubierto muchas cosas. Así como dejó al descubierto y el gobernador puso en el tapete el tema de los niños que se mueren desnutridos, bueno, dejó el tapete en las instituciones educativas que tenían un deterioro terrible. Por eso, antes de comenzar las clases, desde el gremio y desde ADP, ADP es un gremio de base de la CTA, se les decía a los directores que debían labrar un acta si había algún problema en la institución para que no iban a comenzar en forma presencial las clases, pero sí virtuales. Bueno, y hay una cierta cantidad de establecimientos que comenzaron en forma virtual y ya se les comunicó al gobierno de cuáles eran los problemas, ya sean de ordenanza, infraestructura, los baños, falta de agua, que es un tema muy preocupante en muchas escuelas, no tan solo del interior, sino acá en la zona sudeste, en determinado horario no hay aguas, que le digo al amigo que tenga en cuenta ese tema también. Así que, y bueno, pasamos ya la primera semana de clases y hoy comenzó el nivel inicial. ¿Cuál es tu mirada, tu lectura de los autoconvocados? La Asamblea Permanente de Autoconvocados que está haciendo un camino paralelo porque no están de acuerdo con este acuerdo, en valga la redundancia, el que ustedes llegaron con el gobierno. Bueno, mira, yo no voy a polemizar con ellos. Tengo 32 años de docente, soy profesor. Tengo muchos colegas y conocidos dentro del autoconvocado. Ellos consideran que los gremios no los representamos y yo considero que sí los representamos. Así que no... Sí, Pablo. Los autoconvocados estaban preparando un paro que evidentemente fracasó porque los gremios, en realidad cuando se sientan en la mesa de negociación, son los que obtienen los números favorables, más o menos, para el docente o el representado, en este caso los maestros. Y los datos convocados están con una situación muy crítica y con una opinión muy crítica respecto de ustedes. Sí, pero el sueldo que logramos nosotros, no sé a qué es lo que van ellos. El porcentaje, 42 y pico por ciento, no me acuerdo bien el número hoy. 36% hasta septiembre, perdón, y un 4,5 más un 10.000 pesos de bono correspondiente al año pasado. Es una sucesión de números que no está mal. Entonces yo le preguntaba a los autoconvocados, no recuerdo el nombre de la señora en este momento, ¿hasta dónde buscaban el piso? Porque tenemos que empezar a cubrir el derecho de uno, pero tenemos que respetar el del otro. Si yo voy al gobierno, le pido todo lo mío para mí y los dejo atrás a los ingenieros, a los médicos, a los abogados, en el reclamo salarial, el gobierno no tiene la máquina de fabricar dinero. No la tiene, creo, ¿no? Pero no. Entonces, me parece que hay que hacer un... En esta época, sobre todo de consenso de pandemia, donde todos perdimos muchas cosas, perdimos plata, economía, negocios, se han perdido, se han cerrado cantidad de galerías comerciales, están vacías. Entonces digo, no será momento que los autoconvocados también se pongan en esa línea, digo, bueno, aguanteamos un poco más como para que esto afloje, que no va a aflojar este año. Lo que vos rompés en un año demora cinco en arrancar o cuatro en la economía. Entonces digo, no sería momento que también que se ayornen un poquito la realidad y vayan y concurran y puedan empezar a trabajar normalmente. ¿Es tu punto de vista que te pregunto? Eso te lo tienen que contestar ellos. Yo calculo que no es momento de realizar un paro. Pero bueno, estamos en un país democrático, o sea, cada uno vierte su opinión. Yo no estoy de acuerdo con lo que ellos opinan. Ahora, el sector de tribuna docente, que es otra parte de los autoconvocados, levantó el paro, porque no tenía acatamiento, y quedaron los otros. Pero hoy un grupo de docentes se dirigió a la sede del ADP en Metán, pidiendo respuesta, que si nosotros habíamos peleado y habíamos pedido que se pague el retroactivo del 4,5. Nosotros estábamos pendientes de todo. Y hubo una discusión terrible el día miércoles, cuando el Estado no abonó el retroactivo. Y presentamos una nota a la intergremial solicitando, fije fecha del pago del retroactivo del 4,5. Ahora ellos plantean que es muy larga la tregua, las cuotas hasta septiembre del pago, pero nosotros tenemos una cláusula de revisión en julio. Si la inflación supera, nos tendremos que sentar en julio, y creo que el gobierno no va a cometer el error que cometió el año pasado, porque le costó ese 4,5, ahora tiene que pagar el retroactivo, todo, cuando en diciembre, después del segundo semestre, en todo momento le pedíamos que nos sentemos a ver cómo va la inflación. La inflación lo supera al acuerdo del año pasado, en diciembre recién. No hubiéramos sentado en diciembre y no tendrían que estar pensando en que tienen que pagar el 4,5 retroactivo. La señora Justiniano, aparte de ser una dirigente política, también es docente en la UNSA. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es su mirada? Bueno, primero quiero remarcar lo que planteaba recién, no me recuerdo, Fernando, con respecto a la pandemia y la docencia. La docencia realmente, no estoy pudiéndome comparar con los médicos, con los policías, pero realmente el trabajo de la docencia fue muy importante durante la pandemia para contención de adolescentes y niños. Y ahí la tarea, como dijo recién Fernando, fue mayoritariamente femenina y en una situación donde esa mujer docente, a su vez tenía que estar en su casa atendiendo a los hijos y a la familia. Una situación demandante, muy extrema, que lamentablemente no se ha estudiado cómo ha afectado a la calidad de vida, sobre todo de las docentes, y sobre todo de las docentes mujeres. Eso, ahora, nosotros en situación de universidad es diferente, nosotros dependemos de nación y de políticas universitarias. yo particularmente tengo un criterio muy diferente al que tienen los gremios y al que tiene el gobierno. Yo abono por la calidad educativa y a mí no se trata de discutir solamente salario. Salario es un problema, lo resuelven, pero acá lo que no se resuelve es el problema de la calidad educativa. Y eso es una situación gravísima. Y en la pandemia eso ha sido realmente, así como ha detonado el tema del agua y la ausencia de servicios, la falta de infraestructura de las escuelas. Bueno, lo que vemos es la situación que están tantos las familias, los docentes, las docentes y los niños con respecto a falta de dispositivos, la conexión de internet es un desastre. No sé si usted también tiene que ver, creo que no. No, no, se me da tensión. Ya le quería mirar todo. Igual, aprovechamos. Pero es grave, es gravísimo. O sea, es una situación de gravedad porque es lo que le llamamos la brecha digital. ¿Qué hablamos con la brecha digital? Pero la brecha digital es expectativa de futuro y calidad de vida. Argentina no está preparada para esto. La brecha digital está lejísima por más que se han hecho impresiones nuevas, pero no estamos. Bueno, pero a ver, los gobiernos tienen que tomar decisiones y hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones por la calidad educativa. En algún momento la tenemos que tomar. El problema de los salarios es un problema que lo tienen que resolver los gremios del gobierno. Pero acá no hay directamente una propuesta para decirnos por acá va la calidad educativa. A ver, le pregunto a usted, nosotros tuvimos un montón de discursos respecto de el comienzo de clases. Si teníamos el alcohol en gel, si no teníamos el alcohol en gel, que todo absolutamente valedero. Pero hemos escuchado cómo se va a hacer, cómo va a hacer cada docente, cada familia en este sistema que es presencial y a su vez virtual, cómo va a ser cada familia para recuperar los aprendizajes, los niños tienen que recuperar el aprendizaje del año pasado y de este año, cómo lo van a hacer. ¿Usted escuchó alguna propuesta? Yo no la escuché. Doctor, le quería preguntar, hace horas el gobierno de Formosa dictaminó la vuelta a fase 1. Bueno, se armó todo un despelote, hubo una quema comunitaria de barbijo. Usted como médico que está muy emparentado y muy cercano con toda la problemática de la falta ya de camas, ¿cómo ve esta situación? ¿Usted cree que existe la posibilidad de que en la provincia de Salta podamos retornar a ese estado, a ese estado de la fase 1? Esto es una apreciación personal, ¿no? Sí, 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 quiero conocer su opinión personal. Yo creo que sí, creo que existe la posibilidad, esto ha sucedido en los países centrales, países de Europa, han tenido hasta un segundo y un tercer pico, así que tranquilamente nosotros lo podemos tener y existe la posibilidad sí de volver a fase 1. Por supuesto, una fase por ahí, un poquito más de experiencia con algunos conceptos, digamos que ya los tenemos un poco más claros y por ahí lo podemos sobrellevar un poquito mejor, pero de ninguna manera estamos exentos de volver a una situación similar al año anterior. Así que yo les pido a toda la población, digamos que sigamos cuidándonos y utilicemos estos métodos preventivos hasta que podamos estar vacunados todos, ¿no? Doctor, se está hablando de un recrudecimiento que vuelve, o sea, de mi punto de vista esto es, lejos están, pero es como la gripe, todos los años cambia la cepa y vuelve otra gripe. Acá estamos retomando porque acordémonos que el año pasado para esta época muy poco sabemos escribir la palabra COVID, no sabemos ni qué era, empezamos a estudiar todo más en el caso nuestro. Digo, ¿a esto ya no se le puede llamar COVID-21? Porque ya la cepa mudó, hay más de 40 cepas distintas, el mundo está, los laboratorios, la industria farmacéutica que maneja todo, larga la vacuna en Rusia, después se va para la India, después viene para la China, dice aquella no sirve, la otra de alergia. Entonces digo, el ciudadano común, el que anda todos los días en la calle, ¿cómo nos encontramos? ¿cómo nos tienen que decir? Esta muchacha es la cepa del año 2021 y es distinta, cuídate de vuelta. No es mi área, pero técnicamente no se la puede llamar de esa forma. Ahora hay que ver cómo se comporta el virus, la mutación, hemos aprendido un montón en este tiempo, pero nos falta aprender muchísimo más. Así que yo creo que vamos a seguir aprendiendo de este virus, no está nada dicho todavía, el concepto de cepa todavía no podemos decirlo de esa forma, pero bueno, hay que ver qué pasa. En una entrevista... Cepa de la ignorancia mía, en todos los cuentos cómo traen otras enfermedades. No ignorancia, conocimiento popular, pero bueno. En una entrevista el doctor Esteban, el ministro, dijo que volver a fase 1 sería criminal. Bueno, la gente, si no se muere por el COVID, se va a morir de hambre si vuelve a fase 1. Bueno, no sé a qué se refería el doctor, a quien conozco, pero muchas veces uno cuando está en los hospitales y cuando ve a los pacientes que están con insuficiencia respiratoria, que el hospital está desbordado, que hay pacientes en la guardia y no tenemos cama para atenderlos, uno quiere volver a fase 1. Desde el punto de vista como profesional... Lo dijo en Aries hace 3 días atrás. Bueno, hay situaciones que son límites en los hospitales en donde uno le pide a la población que se cuide y que extreme las medidas precautorias. Si después hay una debacle económica por todo esto, bueno, son situaciones que uno no los puede ahí ponderar. De todas maneras, Formosa está muy lejos, Maestro. Estamos lejos. Doctor Sarabia, recién cuando hablaba el diputado Zapato, usted lo escuchaba atentamente porque es un tema que usted también lo conoce y quería saber su opinión respecto de este proyecto de reforma constitucional. Si está bien, si está bien encarado, si los temas son realmente lo que hace falta reformar. ¿Cuál es su apreciación, su mirada, doctor? Yo lo primero que creo que hay que respetar lo que son las facultades constitucionales que tiene el gobernador. O sea, específicamente la constitución dice que tiene la atribución de instar el proyecto y lo ha hecho. Ahora, por otro lado, es una Cámara de Diputados y la de Senadores la que ha resuelto el contenido final. No ha habido esa limitación en términos del debate. Ciertamente que es una composición plural y es la que tiene la atribución de decidir el contenido de la declaración de necesidad. Ahora, aparte de eso, lo que tenemos sí son antecedentes que ya hablaban de este tema. En el 2018 ya estábamos discutiendo esto, no solo 2014, ciertamente 2014 muchos firmamos un compromiso que era en definitiva medidas que considerábamos necesarias para cambiar la provincia de Salta y una mejoría institucional. Ahora, en el 2018 estuvo Almedo sentado con el gobernador Urtubey, estuvo el diputado nacional Javier David, estuvo el senador nacional Juan Carlos Romero, estuvo Ricardo Gómez Díez, y curiosamente son varios de los que ahora hablan que no están compartiendo, pero el contenido de esas reformas que pretendían en el 2018 era el mismo que este, exactamente igual, con la invocación de un peligro que era que un grupo de magistrados quería por ley darle carácter vitalicio al ministro de la corte, ese era el peligro que había en ese momento, que se diluyó. Exacto. Ahora, lo cierto es que de ahí viene el bálsamo de la democracia, como decía el señor periodista, acá hay que ganar la elección y poblar de los mejores convencionales constituyentes ese cenáculo para definir el texto que en definitiva es el que va a regir. Ahora, claro, la disconformidad a veces es la democracia misma, siempre tiene la óptica de que el que tiene más de repente el criticado y resulta que en realidad acá la cancha está para todos, acá hay elección democrática. Sí lo escuché al señor diputado hablar de un problema que tenemos, que lo plantean todos desde hace muchos años. Yo en el 2001 representando el radicalismo, le aclaro que ya no milito en el radicalismo, yo fui representado representante en el saincismo, yo fui representante del partido radical en una comisión donde había tres renovadores y cinco peronistas, así era la composición y discutimos la cláusula transitoria de la constitución que efectivamente habilitaba darles proporcionalidad a las bancas y lo cierto es que se olvidaron todos de esto, es más, lo que se planteó y se resolvió por mayoría, esa vez fue la propuesta del radical, el partido justicialista decía que había que elegir los 60 diputados en una lista sábana con distrito único de la provincia, que era lo mejor para ello porque podían meter lo que quisieran ahí. El partido renovador dijo sistema alemano mixto que es el que están planteando ahora, uno por departamento, o sea 23, uno por departamento, 37 por lista completa y nosotros planteamos las circunscripciones, proyecto que después los obtuvo Farisano, Valle, Silvina Vargas, todos los legisladores radicales han planteado esa posición. Ahora, es cierto que tenemos esa asimetría, sí es verdad y también es cierto que nadie ha propiciado reformar a los efectos de, porque están habilitados para la enmienda, a los efectos de que sea realidad. Entonces, por eso no es cuestión de aparecidos y de que eventualmente tengamos el argumento de circunstancia. Yo creo que acá sí ya tiene legitimidad el gobernador porque ganó hace un año, no es que ganó hace 10 años y aparte no es la reforma de Romero del 2003, no es la reforma del 98 que no se animó a introducirse en cuestiones municipales, eso fue un acuerdo que tuvieron y precisamente yo leo también, lo respeto al doctor Gómez Díez, pero es el que ha escribido dos de las últimas reformas y bueno, permítanos a otros participar y tratar de cambiar. Es cierto que varios se van a quedar sin trabajo, sí es cierto. Ahora habrá que ver si la transversalidad también indica que no solamente no puede hacer diputado tres mandatos seguidos, sino que no lo puede hacer saltando a concejal, saltando a senador, saltando a intendente y vivir hasta el final de los tiempos. Eso creo yo que es un punto de partida. Teníamos un intendente en la Merced que tuvo 24 años o 26 años. Bueno, estas son las cosas que ocurren. ¿Por qué? Porque la persona tiende a abusar del poder y de los recursos que tiene y por supuesto avanzan y hasta logran tener legitimidad. La discusión es que no puede haber legitimidad cuando esto se funda en el abuso de la cosa del Estado. El que hace campaña como intendente durante 20 años la hace con la plata del Estado. Entonces acá yo creo que está buena la reforma. La Corte de Justicia sí, a mí me hubiera gustado más que no sea poderosa la Corte. Muchos hemos planteado esto. Bueno, la legislatura ha dicho que no. Podrían haberlo hecho. Yo quería sí que abran el esquema y que esta Corte tenga control de constitucionalidad. Si es una Corte con esa atribución que sea vitalicio y no eventualmente estos ministros. Así es la Nación. Yo he trabajado en el Consejo de la Magistratura de la Nación y allí se administra y se resuelven las designaciones de los jueces por concurso. Pero acá la Corte participa de la elección. Participa en la defensa corporativa a veces para no castigar en el jurado de enjuiciamiento. Participa en la Escuela de la Magistratura y participa en el Tribunal Electoral. Bueno, eso es lo que impide que a esta Corte poderosa le demos el carácter vitalicio. Entonces, no es una discusión que se pueda dar con liviandad. Y cobran sueldo suizos, básicamente. ¿Y qué les parece a usted? Y nos sentamos los ministros y decían, no, vos vas a estar en el Tribunal Electoral, bueno, vamos a ver si también se retribuye. El maestro con 56 mil pesos para ganar. Sí, hay un 50% adicional sobre el sueldo que tiene un juez de corte y lo percibe por integrar en el Tribunal Electoral como si el día tuviese 36 horas. La pregunta viene para usted, diputado Zapata. ¿Usted cree que dentro de esta reforma que a primera vista es una reforma temporal para ponerle un título porque se acorta el mandato de los gobernadores, se alarga el de los concejales, ¿usted cree que dentro de esa reforma temporal en el caso del gobernador ¿usted cree que va a incorporar digamos esta reforma a los cuatro años que va a tener ya el actual gobernador? ¿O va a ir para adelante? Decir, bueno, permítame hacer una precisión factica y terminológica. ¿Tendrá esa grandeza el gobernador? Lo que va a decidir es la convención constituyente. Decide por mayoría simple. La convención constituyente ante la propuesta de modificar el artículo 140 dirá sí o no. Primera decisión que tomará lo modificamos, no lo modificamos. Cuando lo modifique estarán las diferentes propuestas. Nosotros que proponemos que sea un solo mandato de cuatro años, otros que dirán con una sola reelección y después vendrá a analizar la situación del que está actualmente en mandato. Se toma el actual mandato como parte de ya los reformados. ¿Se acuerda usted que Romero hizo eso? Cuando reformó la constitución no contó el mandato que él tenía. ¿Se acuerda o no? Al último sí, porque lo habilitaba tercer mandato. Habilitó que tenga tercer mandato. A ver, una sola elección ni de la casa como hace Mendoza a Chile está fantástico. Acá tendría que seguir lo que era la constitución hasta el 86. Cuando hace Romero la reforma no modifica el mandato del gobernador y es un solo periodo. Hemos tenido Roberto Romero, hemos tenido Roberto Ulloa y después hemos tenido a Hernán Cornejo antes. Roberto Ulloa no recuerdo bien. Antes estuve a Hernán Cornejo. Claro. Un solo periodo como tiene Mendoza. Yo considero que un solo periodo es razonable. Normalmente las reelecciones llevan a que durante el primer periodo se preocupen más por la reelección. Y en cuanto a la reelección indefinida de los otros cargos diputados, senadores, a mí me parece saludable. El doctor Gervasoni que lo cito. No, a mí me parece saludable que haya recambio, que haya alternancia porque eso es lo que refuerza el espíritu y la naturaleza democrática del sistema político de la provincia. Pero como lo decía acá el doctor Sarabia y en eso vamos a coincidir, muchas veces cuando se utiliza el dinero del pueblo para instalar los candidatos no importa la figurita siempre va a ser si no puede seguir él porque está acostado su mandato nosotros elegimos quién va y vos te vas a jugar de aguatero te vas de cinco y sigue dando vuelta. La verdadera raíz de todos los males es el uso de los fondos públicos con fines políticos. La alternancia la va a lograr por fines personales peor todavía. Sí, por supuesto. Yo conozco un intendente que ya no es que vos ibas para el norte te cargaban hasta te limpiaban los vidrios y ahora es millonario. Le quería preguntar manejando las cuentas propias que está una municipalidad más allá que le faltaba que ponga emporio afuera. Le quería preguntar a Fernanda Justiniano una pregunta que seguramente se la haría a Vanessa si estuviera acá. Usted está se la pregunto hoy el 8 de marzo Día de la Mujer usted está de candidata a vicepresidenta de la Unión Cívica Radical y bueno no parecería ser que este avance de los derechos de las mujeres llegan hasta la vicepresidencia porque presidencia no he visto en ningún lado de mujeres. ¿Usted por qué cree que cuál es la participación de la mujer en la Unión Cívica Radical? No, el Partido Radical es un partido machista y podríamos decirlo en los términos actuales el patriarcado pulula o sea es el ambiente cultural del Partido Radical pero eso no es solamente el Partido Radical porque esta realidad que usted está diciendo se expresa en diferentes ámbitos. Hoy leía de la Secretaría de Políticas Universitarias lo que me pareció excelente porque cuando hay estadística quiere decir que va a haber política porque no puede haber políticas políticas públicas si no hay estadísticas antes entonces la Secretaría de Políticas Universitarias plantea hoy que casi el 52% del sistema universitario somos mujeres pero solamente el 13% son rectores es decir la cuestión es una transformación cultural obviamente y para eso tenemos que estar tanto varones como mujeres a nosotros nos cuesta a nosotras nos cuesta un montón ¿por qué? porque el sistema que tenemos que transformar es el que construyeron los varones porque el sistema cultural que tenemos está construido por los varones obviamente de eso hemos participado también las mujeres de construir eso desnaturalizar generar la perspectiva de género yo me senté y lo primero que dije vengo a cumplir el cupo ellos ni siquiera se dieron cuenta que el cupo existía ¿no? ¿por qué? porque la perspectiva de género o sea yo voy en mi caso yo cada cosa la leo en la medida de perspectiva de género y ojalá que eso lo podamos concretar y este por ejemplo un déficit de la reforma constitucional totalmente y aparte y quiero que buen tema eso me parece muy bueno y quiero plantear esto fíjense todo lo que opinamos diferente acá y este no 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 usted no opinó pero también seguramente que Raúl no se lo vamos a preguntar claro porque Raúl Raúl es un ciudadano igual que yo nosotros no somos de los que andamos ni Raúl ni yo por no ser el caso de Fernando no somos andamos andamos dando no los cargos yo nunca he participado de un cargo representativo ni ejecutivo ni nada pero nosotros y fíjense la discusión que hay acá esto se necesita madurar no puede ser a mí me gusta que sea unicameral a mí me gusta y solo en el 2014 señores esto fue pandemia cómo vamos a estar haciendo una reforma de la constitución en plena pandemia eligiendo convencionales lo que acabamos a lo que acaba de decir Raúl estamos en un peligro inminente en Salta porque realmente reconocemos lo que está pasando con el tema de la ocupación de camas y aparte reconocemos también las debilidades en cuanto a la política de testeo y de vacunación entonces no nos podemos permitir tenemos otras discusiones yo no digo que no sea importante y trascendente que tiene que ser mucho más madura mucho más consensuada y mucho más participativa y no se puede hacer una reforma constitucional una batalla campal hoy veía cuando entraba la juventud apoya a Sáenz ¿qué es esto? esto es una reforma constitucional ¿qué vamos a discutir? leía lo que planteaba en el boletín oficial no está claro está solamente un listado de artículos y no dice ni siquiera qué propone el gobernador pone un poco lo que señalaba el doctor Zapata estoy totalmente de acuerdo y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice es una reforma de los políticos para los políticos y con los políticos y los ciudadanos y las ciudadanas no necesitamos eso nosotros necesitamos madurar esto discutir cómo va a ser el sistema de representación por ejemplo cuáles son los déficits vamos a controlar el gasto público lo vamos a controlar con la constitución eso no es así ¿no? ¿y con qué controlamos los políticos? porque si no reformamos la constitución seguimos en el mismo camino la reforma de la la reforma de la es para los que sufructan la letra chiquita de la constitución el pueblo somos los que disfrutamos de lo bueno o de lo mal de la constitución pero esta reforma como tantas que se hicieron y que se van a hacer es para los políticos para decirle vos Fernanda dos mandatos de la casa vos uno vos cuatro a la casa en el mejor de los casos ¿y cuál es tu opinión? a la participación de la mujer dentro en tu caso del ámbito gremial bueno el ámbito gremial aunque el sector docente tiene amplia participación o sea la secretaria general del gremio mayoritario es una mujer dentro a nivel nacional la setera también está manejada por una mujer o sea dentro de lo que el ámbito de la docencia la mujer si tiene participación la cuestión es una cuestión de madurez más allá desde mi punto de vista más allá de una reforma constitucional porque es increíble que en el siglo XXI estamos pensando tenemos que exigirle a los varones que tiene que haber paridad ¿por qué? a ver hay mujeres inteligentes o preinteligentes hay mujeres que son menos o más inteligentes que los varones y viceversa no tendría que existir una ley de cuerpo para asegurar la mujer tiene que tener su lugar uno por uno debiera ser una cuestión natural que se ingiere espontáneamente pero lamentablemente como lo dijo la señora la regla lo describimos nosotros perdón hablando de mujeres tenemos en línea a la diputada nacional Alcira Figueroa ¿qué tal Alcira? ¿cómo le va? buenas tardes Sergio Varga y Pablo Marte Arena las saludan ¿cómo está usted? ¿Hola? hola ¿qué tal? buenas tardes Alcira ¿cómo le va? sí, buenas tardes escucha poco a ver ahí le pedimos a la a la producción si es que nos puede mejorar el audio con la diputada nacional Alcira Figueroa ¿ahí me escucha mejor? sí, ahora sí bueno acá la saludamos con Pablo Marte Arena bueno ¿cómo está transitando este día internacional de la mujer? que no es un día para celebrar porque recién mirando las estadísticas al día de hoy llevamos más de 48 femicidios ¿cuál es su lectura de lo que está pasando hoy diputada? bueno por un lado bueno tener sentimientos encontrados ¿no? porque convengamos que ninguna lucha se gana sin alegría en las calles pero también no podemos estar alegres por la cantidad como bien vos dices de femicidios que se conocen y que esta violencia hacia la mujer se ha agravado con la pandemia hay situaciones que han ido favoreciendo para que proliferen la violencia contra la mujer y creo que bueno tiene que ver también con los índices de desigualdades que hay tan grandes en el país pero en nuestra provincia especialmente con este sistema capitalista que genera las violencias económicas políticas sociales y que lleva a muchas familias a la destrucción ¿no? y que también se fomenta esa violencia yo no me quiero centrar solamente en el patriarcado o bien también en la violencia doméstica que muchas veces donde se dan los femicidios sino contextualizar que esta violencia se viene dando porque también hay una equidad hay inequidad mayor hay una acumulación mayor hay un sistema que está arrojando del bienestar y de la calidad de vida a miles y miles de familias y bueno que muchas veces se cae en la violencia ¿no? por la falta a veces de recursos de entendimiento miren acá por ejemplo en Irigoy es el lugar donde yo estoy hace dos años se provocaron 300 despidos de la Civo Corporation y muchas de esas familias hoy están divididas separadas tuvieron problemas de alcoholismo de violencia también de separaciones situaciones tristísimas dentro de las familias que tienen que ver también con la cuestión económica principalmente así que es un día para marchar para reclamar para pedir justicia pero también para cambiar de raíz esta estructura que está enterando este sistema que genera pobres excluidos violencia ¿no? y bueno y también pensar un poco que es un día que nos va a permitir reflexionar también sobre la justicia porque también la justicia no está funcionando como debiera ya que la mayoría de nuestras mujeres que son asesinadas ya tenían causas en la justicia pero sin activar las denuncias realizadas pero archivadas digamos sin respuesta y es que desde ese sentido han perdido la vida en esa lucha ¿no? en ese esperar en esa desesperanza tristeza y que es cuando el Estado está ausente y no protege a las mujeres como debiera especialmente desde el ámbito de la justicia si diputada me acompaña Pablo Martell en la que le quiera hacer una pregunta ¿cómo le va diputada? buenas tardes ¿cómo no Pablo? un gusto un gusto igualmente algo nos mandó un whatsapp hace unos días atrás y la pregunta mía es con el gobierno actual que tenemos nacional ¿qué cambió en la zona del norte caliente donde usted vive respecto a las gestiones de los gobiernos anteriores? porque antes estaba un gobierno de Macri absolutamente criticado con razón sin razón como uno quiera pero recién usted manifestaba que el hambre estaba y los abusos estaban la justicia estaba laxa la justicia y hoy a un año de gobierno de Alberto Fernández ¿cuál es el cambio que me puede decir esto avanzó el norte salteño? y bueno mira por un lado a Alberto le tocó y a Cristina gestionar desde que empezaron a gobernar una pandemia que se ha llevado casi el 70% de recursos y atención de parte del Estado ¿no? el tema sanitario pero no obstante eso se implementaron bastante políticas de contención de la mujer que quizás en Salta no llegaron en un 100% como quisiéramos pero sí se ha implementado bueno medidas como el IFE como el potenciar como la ayuda alimentaria la tarjeta alimentaria que ha ingresado estos pequeños recursos para contener las familias que estaban prácticamente paralizadas también se han aprobado dos leyes importantísimas la IDE y también los mil días para o sea que es un gobierno con medidas presentes para la mujer también se ha aprobado un presupuesto mayor al 100% para el Ministerio de la Mujer con sus distintas áreas que también en Salta está llegando digamos el trabajo pero en forma reducida ¿no? también la atención y digamos la puesta en pública de esas políticas de género dentro de la provincia y creo que se va dando paulatinamente muy despacio diría para mi gusto para mi criterio esto también fue reclamado ante el Ministerio de la Mujer también a distintas áreas del gobierno nacional así que eso se está tratando de resolver pero la verdad que ahora por ejemplo se aprobó también la creación de centros integrales o agencias territoriales de la mujer y hoy justamente acabo de tener la reunión con la Ministra y todos los diputados y diputadas del bloque de frente de todos para preguntarles dónde van a estar esas agencias y yo quería saber si en Salta está previsto implementar algunas de esas agencias territoriales porque la verdad que tener un solo lugar dentro de la provincia que trabaje con el Ministerio de la Mujer y con todas las políticas que hay desde Nación es muy poco o nada prácticamente y Salta está en el segundo lugar ocupando de femicidios de todo el país diputada la corra un poquitito del tema y hablando de cuestiones que no andan demasiado parejo Salta tiene un problema muy grande y es el ANSES el ANSES que no tiene o no encuentra timón en Salta donde vemos a muchos adultos mayores esperando donde hace unos días atrás por la opinión pública estaban 5 turnos hoy pasé por ANSES a cubrir la nota había cerca de 200 personas cerca sin nada digamos estaban anticovid absolutamente ¿cuál es la idea que usted tiene o qué es lo que va a hacer el gobierno nacional con los funcionarios que tiene ANSES Salta en este momento perdón no entendí la pregunta que no se escucha bien ¿está refiriéndose a la disponibilidad de vacuna? no, no, no yo ahora estaba hablando del tema de ANSES de la deficiente atención que tiene ANSES Salta en las dos delegaciones de capital primero con 5 turnos y ahora con 200 personas en una sola cuadra hoy a la mañana ¿cuál es la medida que están tomando el gobierno nacional? sí, sí, sí es una gran preocupación intenté hablar con los delegados acá zonales provinciales algunas actividades o implementado de capacitación para agentes territoriales voluntarios ¿no? y también hablé con algunos municipios para la capacitación del personal municipal para que pueda atender porque vos bien sabes que todo la mayoría de los trámites son vía vía internet y hay mucha gente que no maneja las redes sociales ni internet ni la página del ANSES entonces bueno por lo menos de mi parte estamos recibiendo aunque yo mi tarea es legislar estamos recibiendo diariamente por lo menos 3 a 4 consultas en mi domicilio particular de personas especialmente personas que quieren jubilarse o que han presentado sus trámites y no tienen respuesta también con la discapacidad de mayores y de niños o sea muchos temas de consulta y estamos recibiendo pero por supuesto que no damos abasto en los territorios también sé que hubo también jornadas de semanas completas para atender a las zonas rurales pero obviamente no se da abasto porque es mucho lo que quedó atrás lo que quedó en el camino quedaron fuera del sistema en la era macrista ¿no? y ahora se está de a poco retornando digamos a una atención normal como debiera ser y sí esta inquietud también la trasladé a Roberta encargada a nivel nacional y ella se comprometió también a verlo de cerca así que sí es una palencia que estamos tratando de poder hacer llegar los servicios al ciudadano común al ciudadano de Tía el que no tiene acceso ¿no? a tener un turno o una atención personalizada sí, Alcira la última la última pregunta más que nada la pregunta le iba a pedir una reflexión yo recuerdo que cuando el día que a usted le comunicaron que iba a ser diputada nacional estaba dando un curso para mujeres en un barrio de Hipólito Yrigoy en el Doral no recuerdo bien el lugar y estaba trabajando en un curso de empoderamiento de la mujer y hoy 8 de marzo me gustaría un mensaje una reflexión suya cortita para todas las mujeres salteñas ¿no? que militan que trabajan que luchan día a día por digamos por lograr esta famosa igualdad igualdad de género básicamente sí, bueno mi mensaje es que no bajemos los brazos que sigamos luchando cada uno donde le toca estar cada una donde en un frente no es diferente y de acuerdo a su a su trabajo a su militancia a su posibilidad a su capacidad y bueno desde cada rincón de la provincia desde cada ámbito que luchemos siempre para que no nos maltraten no nos desvaloricen para que también obtengamos la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos hacernos valer digamos porque quién mejor que las mujeres sabemos los problemas que traemos en cada familia en cada sociedad en cada barrio somos las que enfrentamos generalmente las crisis siempre a la cabeza de todas las problemáticas las necesidades así que mucha fuerza para las mujeres y a luchar con mayor tenacidad porque hemos logrado algunas cosas pero nos faltan muchas más y bueno unidas y organizadas creo que lo vamos a lograr en la calle desde las políticas públicas desde las leyes en el caso mío que nos toca pensar en las leyes que necesitamos y entre esas bueno estamos pensando dos o tres leyes para estos días lo vamos a presentar para hoy ya lo estamos anunciando en los medios que es el cupo de vivienda para las mujeres víctimas de violencia de género es un cupo en el mismo nivel de los cupos para la discapacidad pero también para que tengamos ustedes saben que las mujeres muchas veces el problema que tienen es de convivir por muchos años con el agresor sufriendo en silencio en muchos casos esa violencia y lamentablemente en muchos casos terminan en femicidio porque no tienen un lugar donde irse a vivir donde desarrollarse donde criar donde crecer donde armar su nueva familia así que bueno nosotros queremos apuntalar ese proyecto en estos días estamos consensuando el borrador para poder elevarlo para que sea ley digamos que tengamos un cupo bueno muchísimas muchísimas gracias gracias por la comunicación Alcira y que tenga buenas tardes buenas tardes buenas tardes para ustedes y un abrazo grande a todas las mujeres hasta luego bueno ahí estuvo la comunicación con la diputada Alcira Figueroa bueno doctor usted también tiene que seguramente debe tener una mirada de todo este en el ámbito que le corresponde que es la salud los principales los principales decesos en la lucha en contra del COVID fueron de mujeres enfermeras ¿cuál es tiene datos? ¿cuál es su lectura de todo esto con respecto a la muerte la muerte del COVID se muere más hombres que mujeres pero bueno la atención de enfermería como usted menciona está justamente en un número importante de mujeres en mi servicio particularmente dentro de poco voy a tener que poner cupos para varones porque se incorporaron recientemente tres mujeres con lo cual son mayoría en mi servicio o sea que yo veo que en la medicina por lo menos digamos lo que yo observo es que hay un número mayor de mujeres que de varones que se reciben de médicos así muy pronto vamos a tener más médicos creo que ya lo tenemos más médicas que médicos así que yo celebro esto la verdad es muy es muy positivo trabajar con con mujeres tienen una cuestión no sé si era maternal no quiero digamos hacer una cuestión peyorativa esto pero me parece que es positivo esto si Pablo le quería preguntar a alguno invitado si prácticamente todos han hablado de esta conmemoración del 8 de marzo la verdad que esta mañana cuando prendí el teléfono todos decían feliz día la mujer y digo en lugar de ser feliz día la mujer lean un poquito y veamos por qué se conmemora porque atrás del 8 de marzo hay más de 100 mujeres muertas en Estados Unidos y todo lo que vino después desde Evita Perón para adelante ha cambiado mucho el paradigma de la mujer y aún hoy todavía muchos hombres siguen del otro lado de la banda porque yo decía a ver edad pareja nosotros diputados veíamos Olmedo en la Cámara de Diputados este sistema perverso electoral por ejemplo Cámara de Senadores 23 senadores una sola mujer Cámara de Diputados 60 tendría que haber 30 y 30 y creo que están llegando a las 20 con un poco de yapa digamos no se empodera el tema del grupo femenino en las listas está consagrado es una ley hace un tiempo pero creo que pasa inmediatamente que se sacó el grupo femenino se empiezan a buscar la contramedida ¿cuál fue la contramedida? esa dichosa piso-paso que se entraban en un frente y no se alineaban después en una sola lista sino que la lista después continuaba hacia la elección general y bueno la mayoría encabezadas por hombres y les debo decir que hay muchas diputadas tremendamente incapaces no solo en su ciencia como la doctora Paredes como Betina Navarro como la doctora Moisés como la doctora Fiore sino también políticamente yo me saco el sombrero a las mujeres que están en la política exactamente veo que son las cuartines bueno incluyo también la de San Encima en este momento no me viene a la cabeza pero lo cierto poco diálogo poco diálogo no tengo ningún problema tengo apertura mental lo que pasa es que digamos no recuerdo eventos así que digno de destacar y por eso yo la destaco a ella porque la doctora Paredes es una persona destacada en el mundo de la medicina y está en el COE y bueno he tenido trato con ella la doctora Paredes que lo puteó al gobernador el ministro el ministro Esteban un audio un tanto que nosotros por la mitad de ese audio vamos a ganar todos si pero bueno por la mitad de ese audio vamos todos presos usted sabe que la violación de la privacidad también la violación la privacidad es un delito también yo puedo decir cualquier cosa por ahí inclusive hasta de mi hermano pero nos abrazamos normalmente le puedo decir privadamente el tema es que yo creo que es fundamental la presencia de la mujer en la política trae tranquilidad reflexión y las iniciativas tienen mucho más que ver con lo social en esta época son tremendamente necesarias también hay atajos que no la dejan llegar las mujeres a la cámara porque vos tenés un departamento como Güemes que se eligen dos diputados en el mismo momento y los dos primeros son varones y entran los dos primeros y yo creo que ahí el segundo tendré que trabajar si ya estamos hablando de reforma de la constitución ustedes son o sea eso es un agujero negro la reforma es que le quita elecciones la lista por la cual llego yo a la banca la encabezaba una mujer hay que exigir el problema es que en cabeza de la lista dos varones que compiten en sectores distintos usted está de acuerdo con los cupos no yo estoy plenamente de acuerdo pero lo cierto es que hay veces como en los casos que menciona el diputado y Fernando si van dos listas y cada conglomerado político que plantea postulaciones pone primero un hombre bueno es el caso el primero es Chivá y en la lista que ingresó de diputado Chiván era varón y creo que sigue siendo el día que lo ponga la señora Fernanda primero bueno ahí daremos un paso bueno por eso digo evidentemente pero 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 en el caso de Güemes tiene que aplicar la ley de cupo si entra un varón la ley de cupo no no se aplica cuando ya va a la postulación definitiva la paso sí es un engaño ahí se reformula no es que ciertamente si nosotros ponemos la mujer que a lo mejor tiene una adhesión popular o ciudadana del 2% atrás del que mide 40 evidentemente gana el que tiene 40 y usted le dice no bueno ahora va a ir la mujer por el cupo y bueno allí es donde tenemos que ver cuál es lo que prima o lo que tiene que domine el argentino estamos acostumbrados a que nos pongan el tornillo en la cabeza así y ahí reaccionamos ¿verdad? si no dejamos todo la acción si vamos a reformar la constitución si vamos a reformar la constitución usted que le gusta mucho el tema de la reforma ponga un ítem que diga esta elección de ahora de este año 2021 primera cabeza un varón la que viene tiene que ser una mujer ¿cuál es su opinión? ¿cuál es su opinión? empezamos a borrar camino la dejemos opinar la señora porque en realidad lo que nos falta acá son justamente estas son las políticas de género y esto es también lo que se debería discutir también en la reforma constitucional mucho más serenamente a ver les digo por ejemplo países que yo conozco políticas de género en el ámbito universitario el otro día me llegó una invitación para participar de un concurso en Perú ¿qué dicen en Perú? tiene que tener esto tiene que tener esto tiene que hacer esto tiene que hacer esto pero sepa que por la política de género de este país en caso de que haya un empate nosotros por esta universidad y por tanto 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 la elección va a recaer en una mujer ¿no? entonces esas son políticas de género y lo que está diciendo Fernando tiene absolutamente razón porque hay lo que tenemos que preguntarnos nosotros en qué medida estamos dispuestos a afrontar el desafío de lograr la equiparación entre varones y mujeres hay hombres que no les gusta que ven una mujer y le digan vos tenés que hacer esto o aquello o el otro no se trata no es que no yo estoy acostumbrado en mi casa se hacen las cosas parejas no se trata claro no se trata de eso pero se trata justamente de discutir políticas de género y vuelvo a insistir con lo que decía hace un rato también nosotros necesitamos muchísima estadística en Salta hacen falta muchísima estadística para saber la situación no solamente de las mujeres los niños el problema que tenemos por ejemplo con los travestis porque el género no se agota solamente en varones y mujeres entonces también todo eso merece una discusión profunda y un estudio profundo e insisto nuevamente una reforma constitucional no se puede hacer de ese modo es la forma como nos vamos a convivir regla nuestra convivencia entonces tenemos que madurarla muchísimo más y tenemos que ver qué queremos discutir y hacer partícipe a la ciudadanía porque acá piensan los políticos piensan las políticas pero no hacen pensar a la ciudadanía de qué opina sobre cada uno de los temas bueno se nos está terminando el tiempo quería agregar no no yo en el día de la mujer me encanta hablar con con personas como Fernanda porque te nutre mucho más yo hablo mucho con feministas con activistas feministas me enseña mucho hoy decían en una de las entrevistas que me hicieron que a veces yo tengo que titular feminicidios o tengo que titular alguna actitud de violencia de género y antes de subir la noticia al diario mando el título a las personas que yo las tengo como referente digo che está bien esto porque eso es parte de la humildad para hacer las cosas bien entonces si todos hacemos lo mismo la ley Micaela la ley Micaela la aprobada en todos lados yo tengo fotos de la legislatura mientras que está mandando la ley Micaela diputados mandando whatsapp entonces muchachos no seamos hipócritas si vamos a tener la ley y decimos defendemos a la mujer la defendamos en serio porque si no quédate en tu casa cerrar la puerta y tirar la llave por la ventana creo en mi punto de vista de todas maneras me parece excelente que tener mujeres radicales bueno yo quiero agradecerle profundamente la presencia de todo y me despido con un pequeño texto que me llegó de Eduardo Galeano respecto del día internacional de la mujer para la reflexión por supuesto y dice que si Eva hubieran escrito el génesis como sería la primera noche de amor del género humano Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla ni conoció a ninguna serpiente ni ofreció manzanas a nadie y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu marido te dominará que todas esas historias son puras mentiras que Adán le contó a la prensa hasta la semana que viene la prensa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!